Muy buenas tardes chicos, ser bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vídeo voy a dar mi opinión sobre el Paradox Insider de ayer Vamos a ver primero un poquito, vamos a resumir todo lo que anunciaron para los que no pudisteis estar atentos Y después vamos a comentar cositas, vale, hay que comentar bastantes cositas, pero bueno, vamos poco a poco En primer lugar, lo primero que anunciaron fue la llegada de una nueva ParadoxCon el próximo mes de mayo, vale, el día 21 de mayo, si no me equivoco Lo tengo por aquí, aquí está, del 21 al 23 de mayo, normalmente siempre han sido tres días la ParadoxCon Va a ser totalmente digital este año, no es que sea presidencialmente, queremos durante mucho tiempo que la hagan en Barcelona Pero aparentemente va a ser digital, no iba a ser del 21 al 23 de mayo Normalmente por como han funcionado las PDXCon, el primer día solía ser un evento para la prensa y para influencers de gran categoría En el que le enseñaban proyectos en desarrollo temprano y cositas interesantes que no se podían publicar Es como para los fans ultra, que rollo había que pagar una pasta bastante grande para esa entrada Y el resto de la ParadoxCon solían ser dos días, vale ¿Qué significa esto? Que este año pues hay cambios, no iban a ser tres días completos Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues obviamente una ceremonia de anuncios el primer día Distintos paneles de presentación detallando las cosas de los juegos, rollo de nuevas expansiones y cosas así También podemos esperar algún tipo de concierto musical, podemos esperar concursos de arte, alguna partida multijugador entre los desarrolladores Cosas del estilo, ¿no? Son tres días que hay para llenarlos con muchas cosas Pero lo importante chicos es que son varias cosas, son varias cosas de las que hablaré un poquito al final Pero básicamente está confirmado que ahí nos van a presentar el nuevo juego de gran estrategia Intuimos del Paradox TV Studio Probablemente sea el momento de Victoria 3 por fin Y esto es lo más importante que nos podemos llevar Ahora, al final del vídeo hablaré un poco más de qué puede significar esta ParadoxCon Porque creo que a nivel de calendario está mucho mejor localizada que este evento del Paradox Insider Del que vamos a seguir hablando a continuación, ¿vale? Echando un vistazo al vídeo que lo tengo por aquí Vale, eso, en primer lugar la PDXCon anunciada, ¿no? En segundo lugar salió Johan Johan nos enseñó un poquito cositas del DLC del EU4 No dirá un fecha de lanzamiento, pero lo que dijo más importante Es que en los próximos días, no sé si la semana que viene, creo que el día 18 de marzo Van a presentar el sistema, van a lanzar el sistema de suscripción de EU4 por UNS4 ¿Vale? Por 5€ al mes tendrás acceso a todos los DLCs Incluido el nuevo DLC cuando se lance ¿Vale? Esto sé que es motivo de polémica y que a muchos no os gusta Pero es algo que van a acabar haciendo con todos los juegos de Paradox Lo dijimos cuando se lanzó el CK2 Creo que es mucho más interesante para EU4 Porque está a punto de llegar a un DLC Y la gente lo podrá probar por un precio inferior Aunque por supuesto es cierto que Nada de esto te lo acabas quedando Pero si nos ponemos en modo pragmático Nada de lo que tenemos digital es nuestro realmente O sea que esto en cualquier caso Facilita a algunos jugadores tener acceso al nuevo contenido Te permite probar de forma más barata Esto Y si a muchos os da miedo pues que ya tenéis el Netflix, el Disney Plus El Amazon Prime, etc, etc, etc Y son más suscripciones encima de suscripciones Obviamente es entendible y nadie os está obligando a pagarlo Y siempre tenéis la opción de comprar los DLCs directamente ¿No? En cualquier caso yo creo que Paradox se acabará lanzando como su propia suscripción En plan un Paradox acceso o algo así Si rollo que pagas una mensualidad y tengas acceso a todos los juegos de Paradox Y yo creo que eso sería un poco lo ideal para estos juegos Así que bueno, interesante novedad por allí Para EU4 Para los que estéis especialmente interesados Estelarix fue bastante chulo Anunciaron que llegan los últimos DLCs para la versión de consola Junto a un parche gratuito Meten Ancient Relics Meten Leviatans también Y luego anunciaron un nuevo trailer de Nemesis Que ya sabéis que está a punto de llegar Y tiene muy buena pinta Que llega el día 15, ¿vale? El día 15 de... Me dijiste con las comas Puedo hacer esto así El día 15 de abril Llegará el nuevo DLC de Stellaris Nemesis ¿Vale? Lo podremos comprar Aparte es un DLC que no tiene mucho... No tiene una barbaridad de contenido Pero lo importante de este DLC es que llevan mucho tiempo Teóricamente, ¿vale? Esto es lo que han dicho Llegan mucho tiempo haciendo trabajo de fondo en el producto Para que funcione mejor la guía Vaya mejor de rendimiento, etcétera Que es quizá lo importante Así que novedades importantes para allí por Stellaris Se hallaron los de Surviving Mars diciendo que Básicamente reanudaban el desarrollo del juego Personalmente pensaba que el equipo de Surviving Mars Estaba haciendo Surviving the Aftermath Pero parece que no Que es el mismo equipo Son equipos distintos Solo que ahora van a reanudar el desarrollo de Surviving Mars Que está gratis en la Epic Store, recuerdo Y que eso, que a finales de año podemos esperar un nuevo DLC para Surviving Mars ¿Vale? Lo mismo para Stellaris Está más barato en Humble Bundle Hay un bundle ahí bastante guapo, echadle un vistazo De Empire Ocean han dicho que siguen desarrollando el juego Que podemos esperar un DLC también a final de año Pero que tienen que meter muchas cosas con parches gratuitos para mejorar el juego De Crusader Kings 3 De Crusader Kings 3 ya hice un vídeo ayer con las novedades No hay mucho que decir Y finalmente tuvimos una actualización de Cities Skylines En la que celebraban pues básicamente 6 años de desarrollo En la que echamos de menos a Chiches Hay que decirlo, ojalá hubieran aparecido Chiches en este vídeo Pero bueno En fin ¿Qué me parece el Paradox Insider? En primer lugar quiero decir que me pareció mejor Paradox Insider que el anterior El anterior me parece una cosa muy pocha También yo creo que se centraron más en hacer un evento estilo E3 Y creo que a Paradox no le pegaba del todo Personalmente ¿Por qué? Porque no es una empresa O sea es una empresa muy boden de Paradox Pero no tiene como tanta traya Y cosas que enseñar en mi opinión Entonces agradecí a este tipo de evento En el que se centraron a decir Mira estos son los equipos que tenemos Los distintos equipos de desarrollo que tenemos Ya han estado trabajando en esto, esto y esto otro Que los que seguimos los diarios de desarrollo Normalmente con regularidad No nos generó ningún tipo de novedad Prácticamente porque Realmente hubo poquitas cosas que enseñar Poquitas novedades Pero para la gente que no está tan pendiente Pues oye A nivel de una actualización Que pudieran hacer de vez en cuando Para los juegos de Paradox Me parece bien como una actualización Eso a nivel más visual Comunicativo, etc Así que en ese aspecto No diría que fue mal evento Sí que fue mal evento Obviamente si vamos con grandes expectativas Que obviamente Yo iba un poco a verlas venir En el sentido de mi sector Que se anunció un juego de gran estrategia Bien Y si no pues espero que haya Una novedad de cualquier otro tipo En torno a fechas de lanzamiento No dieron la del EU4 Esto fue un poco bajón también Y luego lo que más bajón Fue en mi opinión Es que no hubo nada De Ejerciferon 4 Yo creo que fue lo más echado de menos Algún tipo de novedad Para Ejerciferon 4 Habría estado bien En mi opinión Porque Es un juego Del que hace prácticamente año y pico Que no sabemos Que están haciendo con él Sabemos que están trabajando en él Y que él Probablemente ha sido el equipo Que más duro le ha afectado El COVID por lo visto Pero Que a día de hoy No haya ningún tipo de novedades De Ejerciferon Pues hasta luego Es un poco triste Porque No sabemos nada del juego Es un juego muy potente Y que Entristecía un poco No saber absolutamente nada Entonces Lo bueno Es que la ParadoxCon está cerca La PDXCon Es en mayo Como digo Y en mayo Creo que es un evento Que está muy bien Porque Toca mucho mucho mejor A nivel de fecha Con absolutamente todo En primer lugar Porque en mayo Imperator Rome Ya habrá estado trabajando Bastante en el nuevo parche Y el siguiente DLC Entonces por un lado Tenemos la posibilidad De que anuncien cositas Para Imperator Rome Tenemos obviamente El nuevo juego De Gran Estrategia Si no fuera Gran Estrategia Sería muy sorprendente Que lo van a anunciar allí Seguro ¿No? Entonces Esto probablemente Es el Victoria 3 O sea Lo estuvimos hablando ayer Si no es Victoria 3 Sería algo muy raro Ya va siendo hora De concretarlo Ya va siendo hora De que lo anuncien Y de que empecemos Ya a hablar de Victoria 3 Basta ya de la broma O sea Fuera coñas Este es probablemente El momento Y se siente que es Mucho mejor momento Que cuando iban a anunciar El Cruiser Kings 3 Habrá que ver si hay algún tipo De teaser O alguna cosa al respecto Pero bueno En principio Es mucho mejor momento Es mucho mejor momento También mayo Para un anuncio De Hearth of Iron 4 Porque dijeron que Cerca de verano Empezarían a hablar Del nuevo DLC Que esperan lanzarlo Hacia finales de año Así que probablemente No repiten también La expansión Y obviamente Es buen momento También para que Si Leviathan No ha salido en ese momento Que insisto Es dentro de dos meses Es que no queda tanto Si Leviathan No ha salido en ese momento Que nos den la fecha De lanzamiento Y se concrete Una vez por todas Cuando se lanza Esa actualización De la que también Llevamos hablando Mucho tiempo Así que En realidad Ni tan mal Y también Cruiser Kings 3 Por cierto También es buen momento Porque al fin y al cabo Lo que vamos a tener ahora Es un DLC de Flavor De Cruiser Kings 3 Y no es lo que O sea Que está bien Pero no es lo que Necesita el juego El juego ahora mismo Necesita mecánicas Y hacer un juego Más interesante Necesita una expansión Grande Entonces probablemente También nos anuncien Ahí la expansión Delante de De CK3 Entonces mayo es un mes Que cae muy bien Finales de mayo Creo que es el Bueno como digo Es el 21 Es que es un mes Que cae genial Para que coincidan Todos los anuncios Al menos para estos juegos ¿No? Imperator Rome Quizá es el que veo Más difícil Pero desde luego CK3 Joy 4 EU4 El nuevo juego de Paradox Y probablemente Imperator Rome Estelarys lo dudo mucho Porque habrá acabado De salir el nuevo DLC Habrá acabado De salir Nemesis Y dudo muchísimo Que anuncien nada ¿No? Para Estelarys Allí pero es que Joder Hay que estar contentos Con esta Paradox Hay que estar animados Porque yo creo Que va a ser por fin Un momento guay Para estar pendiente Por supuesto Anuncios para otros juegos Pero eso quizá Ya nos da un poquito Más igual ¿No? En fin Que al final Son un montón de estudios En Paradox Ahora mismo De hecho Se pueden ir viendo Por aquí abajo Paradox Tepestudio Tectonic Ojalá esto fuera Un poco más rápido Pero bueno Por resumir Iceflake Creo que están Con un juego de móvil Aunque no estoy seguro Paradox Depestudio está con CK3 Joy 4 Estelaris Y El nuevo juego En principio Tectonic No sabemos Que está haciendo Ya desde hace bastante tiempo No tenemos ni idea De que está haciendo Tectonic Y es un estudio Que tienen en San Francisco O algo así Que por lo visto Vale una barbaridad Vivir allí Talasic Están liderando Imperator Rome Ya lo sabéis Creo que con Parte de equipo De De Paradox Arctic Creo No sé exactamente Cómo se llamaba El que de hecho Está saliendo Aquí Creo que Paradox Arctic Está ayudando En Imperator Rome En Crusader Kings Y tal Están siendo un poco Estudio de apoyo De hecho El juego que cancelaron Lo está desarrollando Paradox Arctic Y lo cancelaron Y ahora está haciendo Estudio de apoyo Paradox Tinto Es el estudio afincado En España En Barcelona Y están con Europa en el Solís 4 El Playerion Games Creo que es otro juego De móvil Aunque no estoy Del todo seguro O son los de Voy a buscarlo Un segundo Porque no tengo Muy claro Si son los de Si son los de El City's Skylines Triunf Studios son los de Age of Wonders Clarion son los de París Ah, es un juego de móvil El Airlines Manager o algo así Y Romero que son los de Empire of Sin Tampoco vamos a estar aquí Tres años esperando Pero bueno, es muy buen momento Y desde luego es como algo mucho más grande De Paradox que no, este Paradox Insider En cualquier caso Y del que bueno, hay que estar pendientes Veremos que tal, al menos tenemos la seguridad De eso, que vamos a tener un nuevo juego De Paradox de Vestudio Como sea, un RPG los mato Pero bueno, nada chicos Esperanzas puestas en mayo Como digo Y que en mi opinión tampoco ha estado tan mal Este Paradox Insider A nivel de ponernos al día y esas cosas Poquito más que decir chicos Muchísimas gracias por llegar hasta aquí Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chau ¡Gracias! Muchísimas gracias! Gracias.